Los casos de COVID-19 van en aumento en el municipio de San Miguel. Cifras que se desconocen si son reales, pues el Ministerio de Salud no ha brindado ninguna información respecto al tema, dijo el alcalde Miguel Pereira, quien además pidió al Ministro de Salud presentar un plan en concreto para hacer frente a la pandemia, pues como municipalidad ya se hizo lo que se pudo para evitar masivos contagios. Yo lo que le pido al Ministro de Salud, ante mi preocupación por guardar la vida de los migueleños, es que en primer lugar me diga cuál es el plan, porque el manejo de la pandemia le corresponde al gobierno central y particularmente al Ministerio de Salud. Como alcalde he hecho lo que me compete, estoy entregando paquetes solidarios, hemos realizado la estrategia de huertos urbanos, estamos entregando fertilizantes a los productores que perdieron la cosecha, hemos fumigado y desinfectado el mercado municipal, hemos cerrado el mercado municipal durante 14 días, que esto nos compete a nosotros. Por otra parte, el alcalde de San Miguel pidió al Ministro de Salud la pronta aprobación de otro cementerio, pues el actual ya está a punto de colapsar, debido a que se han enterrado 180 personas entre sospechosos y positivos de coronavirus. ...de boicotear la aprobación de otro cementerio para enterramientos COVID. Llevo cinco meses solicitándole al Ministerio de Salud y nos ponen una y mil trabas cada vez que mandamos todos los permisos. Ya tenemos el permiso de medio ambiente, tenemos la autorización de la Comisión de Protección Civil, le mandamos al Ministerio de Salud la autorización para el cementerio y en este caso nos mandan a decir que si ya tenemos el terreno, por supuesto que le mandamos anexo la información de que tenemos el terreno. Por otra parte, el Edil Migueleño dijo que pareciera ser que el Ministro de Salud está trabajando en función de un partido político y no en función a la institucionalidad. Lo que no puedo permitir es que jueguen con la vida de los migueleños. Por favor, señor Ministro, le pido más seriedad, más institucionalidad, deje que sus compañeros políticos hagan política, pero usted haga política pública en función de este país porque se le paga un salario y está administrando una pandemia donde cada error que usted comete son vidas de salvadoreños los que mueren. Por favor, deje de hacer política partidaria y dedíquese a administrar la pandemia. Miguel Pereira también respondió a las acusaciones hechas por el secretario de prensa de la presidencia Ernesto Zanabria sobre algunos documentos que filtraron los concejales del partido Gana, acusando al alcalde que hace falta dinero del presupuesto 2020. Y empiezan a decir que adónde están 3.5 millones de recaudación fiscal que estaba en el presupuesto. El presupuesto es lo que uno presupone que va a recaudar. Por ejemplo, decimos que el presupuesto de este año era de 24 millones, pero con el COVID no vamos a percibir 24 millones. Hay un déficit y hay una baja recaudación fiscal. Entonces ellos preguntan a dónde están esos 3.5 millones. Están justamente en la gente que no ha podido ir a pagar sus tasas municipales y sus impuestos. El alcalde Pereira hizo el llamado a la población de San Miguel seguir autoprotegiéndose para evitar más contagios o incluso muertes por el coronavirus. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.